Saludos y bienvenidos a ArsGaming, hoy vamos a dedicar un pequeño espacio en el canal a analizar Synthetic Dawn, el nuevo DLC de Stellaris. Como siempre este vídeo es complementario al análisis que podéis encontrar en la página web. Y sin más dilación, comenzamos. Synthetic Dawn es un tipo de DLC menor denominado Story Pack que se centra en los imperios robóticos, por primera vez jugables desde el inicio sin necesidad de ningún mod. Los imperios de máquinas toman como mecánica base el pensamiento colectivo de las mentes colmena que añadía el DLC previo, Utopia. A diferencia de nuestros amigos orgánicos, los robots carecen de necesidades superfluas, como el comer, aunque lo cierto es que necesitarán energía para mantenerse y creednos que es muy tentador convertir a seres orgánicos en las pilas de nuestra civilización. Los robots también vienen con su propio set de rasgos e investigaciones que funcionan de la misma manera que la modificación genética de otras especies, solo que aquí ensamblamos. Los imperios robóticos tampoco tienen facciones, aunque ojo con confiarse porque dentro del contenido a través de los eventos, podemos encontrarnos con alguna sorpresilla. Pero tal vez lo más interesante de todo y el verdadero jugo de este mini DLC, está en que existe cierta variedad de tostadoras, y no nos referimos al color de la carcasa o a los nuevos portraits, sino a los modos de entender su relación con los orgánicos completamente diferentes. Estos imperios cambian según la selección de principios que hagamos. Si escogemos sirvientes descontrolados, tendremos trofeos biológicos a los que cuidar como monitores en una guardería. Si esta opción nos parece un poco blanda, siempre tenemos a nuestra disposición unos principios más prácticos. Integrar a los orgánicos en nuestra conciencia colectiva a través de implantes cibernéticos. Si la vida orgánica no nos parece lo suficientemente digna como para ser cuidada o inmortalizada, no necesitaremos seleccionar ninguno de estos principios y podemos hacer con los orgánicos lo que las máquinas hicieron con los humanos en Matrix. Y os recuerdo que no fue nada bueno. Si nos sentimos con ganas de emprender una cruzada y de ejercer diplomacia golpe de torpedo, tenemos nuestra propia versión de los fanáticos purificadores orgánicos, Exterminadores Decididos. Todo esto convierte a Synthetic Dawn en un DLC que añade un poco más de diversidad a Stellaris. Quizás no sea la opción más recomendable para los jugadores nuevos, los cuales pueden disfrutar de contenidos más generales en Utopía y a un nivel menor en Leviathans. Pero si ya has experimentado con varios imperios y quieres buscar algo nuevo, nuevas historias y aventuras que estiren un poco más las posibilidades que ofrece este magnífico título, definitivamente merece la pena. Y antes de acabar este vídeo, un pequeño llamamiento. ¿Has disfrutado de este vídeo? ¿Piensas que hay que defender el contenido de calidad en YouTube? Pues ya sabes, suscríbete al canal, deja un me gusta o comenta. Un saludo y hasta la próxima.